¡Aplausos! 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 Este es un solo pato, ¿no? No, y este también. Malvinas también. ¡Aplausos! 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 ¿Cómo está Malvinas? ¿Está lleno? ¡Aplausos! 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 Hola. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, primero quiero decirles algo. Primero, ¿se escucha bien? ¿Están seguros? Bueno, primero quiero agradecerles a todos ustedes y a muchos más, a bastantes más que hoy no están aquí, la maravillosa jornada del 25 de mayo pasada en la plaza. Y recordarles que algunos decían que hacíamos actos en los patios militantes porque no podíamos llenar la plaza, me parece que a algunos se les fueron estas ideas, que la verdadera... Sí, el 25 quedó claro, por eso algunos se pusieron tan nerviosos, porque pensaron tal vez... ...en la plaza de la plaza, que se puso la bolsa de la plaza... ...en la plaza de la plaza, que se puso la plaza, ¡acabas a los canos! ¡Suscríbete! 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 Y saben por qué, porque como se lo dije en alguna otra ocasión aquí, hay algunos que no pueden distinguir los procesos históricos de los procesos electorales y por eso se confunden, pero nosotros, y esto es fundamentalmente el objetivo que siempre hemos tenido, el de formación de cuadros, el de gente que piense por sí misma, que analice más allá de lo que digo yo o de lo que lee, que pueda generar pensamiento propio, es muy importante. Por eso muchas cosas no las pueden entender, no podrían entender, por ejemplo, cuando muchos de ustedes jóvenes son capaces de estar horas haciendo pogo en una plaza con consignas, como tampoco podían entender que cuando Axel estuvo allá en París pudimos cerrar una negociación por el Club de París. Cuando todos... ¿Saben por qué? Porque han querido demonizar a los jóvenes, demonizarlos o porque son inexpertos, o porque no saben, o porque tienen ideas extremas, o porque no entienden. Mirá, hay una sola forma de entender la patria, que es amarla y defenderla con la propia vida, si es necesario. Por eso... Por eso... Por eso... Y no por cansancio, sino por comprensión, pudimos y pudo él con su equipo de jóvenes que lo acompañaban... Sí, de jóvenes, yo no sé qué problema tienen con los jóvenes, yo tengo 61 años y me encantan los jóvenes, me encantan, me encantan. Atención Atención Acuérdense. Acuérdense, acuérdense de un titular de mañana, Cristina confesó que le gustan los jóvenes. Escándalo, escándalo. Cristina confesó que le gustan los jóvenes. Bueno, nada, y yo la verdad que cuando ayer la gente de prensa del Gobierno me acompañó un cable donde veía que más de 100 parlamentarios británicos, más de 100 parlamentarios británicos apoyaban a la Argentina en el tema de la lucha contra los fondos buitres y nosotros estábamos con problemas para conseguir un consenso mínimo entre nuestros propios legisladores. Y yo digo, pero qué pasa algunos, no pueden distinguir el Gobierno de los intereses de la patria. A veces pienso, porque saben que a mí me encanta la historia, ¿no? A veces pienso cómo se habrá sentido Rosas cuando se enteró que en la flota franco-inglesa venían argentinos. Yo les pido a todos, piensen como piensen, aunque no me quieran, aunque estén disconformes con todo, que hay algunas cosas que son innegociables. Y una de las cosas innegociables es entregar la patria a buitres que la quieran despedazar. Eso es innegociable. No se puede, no se puede negociar, no se puede dudar. Cualquiera, cualquier argentino, cualquier argentino tiene el derecho a dudar, cualquier argentino tiene el derecho a no creer, a titubear frente a nuestro Gobierno. Pero ningún argentino tiene derecho a dudar de su patria, de su país, del futuro y de la Nación. Y sobre todo, cuando lo que estamos negociando, como ese bendito Club de París que logramos cerrar y que había comenzado en el año 56, cuando yo tenía 3 años y este chico no había nacido, cuando estamos negociando una deuda que ni siquiera nosotros contrajimos, al contrario, la estamos pagando y hemos logrado reestructurarla en términos más que exitosos. Primero Néstor, luego yo y cuando Néstor también decidió en aquella jornada histórica cancelar la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Digo entonces que podremos votar distinto en las bancas todos los proyectos. Podemos discutir, debatir con impulso, con compasión, como se hace en los parlamentos, pero hay cosas en las cuales tenemos que estar absolutamente todos juntos. Porque si no, en mi barrio a los que no hacen eso solamente tienen un nombre. Yo no se lo quiero dar, pero no tengan dudas que se los va a dar la historia a todo aquel que en estos momentos y en esta situación que está viviendo la Argentina, no tome una clara definición, una clara definición frente a este tema. Todo lo demás que lo discutan, lo duden, lo nieguen, pero este es un tema que no admite negociación porque es el presente y el futuro de la Argentina y además la justicia y la equidad de un país que viene pagando rigurosamente todas sus deudas como nunca antes lo había hecho en las últimas décadas de la República Argentina. Pero lo que es más importante, todos ustedes pueden tener el orgullo de pertenecer a un colectivo político y social y cultural que no paga con el hambre del pueblo, al contrario, paga con la inclusión social de millones de argentinos a través del trabajo, de las jubilaciones, de las convenciones colectivas de trabajo, paritarias, planes de salud, de vacunación como el que hoy acabamos también de anunciar y de completar y de tantas otras políticas de inclusión, ni qué hablar en el sistema educativo, universitario, de ciencia y tecnología, de obras públicas a lo largo y a lo ancho del país, escuelas, viviendas, el procrear también para los sectores medios que no tenían posibilidades. Y por si fuera poco no es que lo hacemos con el apoyo gracioso y generoso de todos, al contrario, poniéndonos palos en la rueda todo el tiempo y haciendo zancadillas. Miren, les hablaba del 25 de mayo, ¿no? Y la verdad que ese 25 de mayo maravilloso, con ese tedéum con la misa criolla, ustedes saben que hasta último momento estuve esperando que alguien cuando entrara a la catedral me pusiera un pie así para que me cayera porque fue lo último que faltó hacer para que no pudiera ir a ese tedéum. Pero ahí estábamos con ustedes afuera, con la misa criolla adentro y con la fe en Dios de que es posible hacer un país diferente, mucha fe en el pueblo y en Dios, mucha fe. Por eso quería agradecerles, vamos los de Tupac, hoy ocuparon los de Tupac acá. Le ganaron a la cámpora los de Tupac, hoy. Proyecto Nacional, a ver, Proyecto Nacional, hay un montón. Proyecto Nacional, el Padre Mujica, tantos argentinos y argentinas. Por eso quiero agradecerles... Bueno, chicos, tengo que ir a hablar al otro patio de las Malvinas. ¿Está por empezar la selección nacional? ¿Ya empezó? No, bueno, déjenme porque todos tienen que ir a ver Argentina, la selección nacional. Así que... La próxima seguimos. Un abrazo y adelante. No aflojen, que si ustedes no aflojan, yo tampoco. Vamos todavía. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 en la construcción del Gran Movimiento Nacional y Popular. Nuestra propia historia teje un hilo invisible entre lo que fuese el 25 de mayo de 1810 hasta ese 17 de octubre de 1945, hasta ese 2003 donde Néstor llegó también a un país devastado y al país que él llegó, hoy tampoco, gracias a Dios, existe. Hay otro país, hay sectores sociales que ascendieron, hay sectores sociales que lograron tener auto, casa, mandar a sus hijos a estudiar, tener una mejor condición de vida. Muchas veces exige entonces que nosotros también, frente a estos sectores sociales que no alcanzan muchas veces a distinguir que son producto de un proceso histórico y económico y social, tener también los instrumentos necesarios para la continuidad de esa historia y que ellos también son garantes de la continuidad de esa historia, aunque no se den cuenta, aunque no sientan pertenencia o lo que es peor, cuando muchas veces renieguen sin haberse dado cuenta de cómo llegaron las cosas. Claro que fue trabajando, a nadie le regalaron nada, pero ¿cuántas veces trabajaste en tu vida y quedaste en medio de la vía? Entonces, yo creo que esto exige por parte de todos y sobre todo de los militantes, mucha humildad, mucha humildad para saber cómo abordar este trabajo. Debe ser no sin la soberbia del que va a explicar que sabe todo, sino con la humildad de la construcción colectiva y fundamentalmente de la experiencia y del contacto permanente en el barrio, con el vecino, en la universidad, en el trabajo, en donde sea. De esto se trata la construcción política, no hay una construcción política teórica que pueda desarrollarse en cenáculos o en laboratorios. Los laboratorios son para los científicos, la política tiene que estar en la calle y tomando la calle, siempre, siempre, siempre. Por eso... En la calle y en todas partes, siempre, y la única manera de no equivocarse es en dónde está el interés de la patria, no que me conviene a mí, no es tan difícil, porque aunque algunos se hagan los otarios, se dan cuenta. ¿Qué le conviene a la patria? ¿Qué le conviene al país? ¿Qué le conviene a la Argentina? Y por ahí no te das cuenta enseguida, pero si pensás un poquito, nada más, seguro que te das cuenta. Y si no, ayuden a ustedes a que otros se den cuenta. Gracias, los quiero mucho. Vayan a ver a Argentina ahora. Gracias, los quiero mucho.